Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Un golpe de pasión, amor de madrugada Nada, no existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Dios, me da un cariño Yo canse Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada No, no La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no es un peor La que no es un peor La que no es un peor